Los hermanos cuando llegan a viajar Dios, Dios No hay oportunidad Y Dios, Dios, Dios Por eso lo que trata Que en Estados Unidos Que no se vayan a aprovechar Vengan a un choc Tienen un carro Tienen un negocio Porque ahora era la meta Porque qué triste Con el papá Y con eso Con ellos En la familia O con ellos Y saber lo que pasó Con el mamá Con eso Con los hermanos En la familia Y hay en el cuantos meses Y que no lo hagas Y que les envies Todo en casa ya, ahora yo van a cumplir lo que ya han que prometer yo, Dios ¿Qué tal si querés poner de pie? Yo ya voy a terminar, no tengo apenas Son unos minutos, nada más por alto ¿Quién es otro grupo? ¿Quién es otro grupo? Y aquí vamos a adorar al Señor con todo el corazón Hemos venido para cantar al Rey ¿Qué tal si cabalza, cabal, para el lugar donde tú cabalza, cabal? Yo sé que puedes cantarlo, simple, escucha Es un hermoso canto, es una hermosa alabanza que va directamente al Padre Aleluya ¿Qué tal si cabalza, cabal, para la iglesia? Aleluya 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 ¡Majestoso! ¡Vamos, iglesias! ¡Majestoso, rey glorioso! 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 ¡Majestoso! ¡Majestoso, rey glorioso! 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 ¡Majerina Páta latina! ¡Majerina Páta mezco! ¡Majerina Páta! Por el año último mesiere siendo los dos Chatora, papá Ocozengua, ojintengua Chayachucá Con un problema Con un yabil, quizás, brinca su mal, chatora Chatora, chatora Gracias, amados Dejen con aquella aplausos a Dios Dele aplausos al Rey de Reyes Sigamos gozando la presencia de nuestro amado Gracias, amados